¿Qué tal José? ¿Cómo llevas la campaña? Pues la verdad es que muy bien, una campaña muy bonita, muy ilusionante, llena de compañerismo, trabajando muchísimo con la militancia y con muchísima alegría para recuperar esta ciudad y por fin equilibrar, potenciar nuestro modelo de ciudad. Bueno, tú eres militante de Izquierda Unida, pero ahora das un paso más, estás en la candidatura. ¿Cómo llegas hasta esto? Pues yo soy militante de Izquierda Unida desde los 16 añitos, trabajando siempre en mi barrio, en Villarrubia, y doy el paso porque decido que hay que cambiar mi barrio, hay que potenciarlo y el modelo para llegar a ello y el instrumento es Izquierda Unida. Eso, decías que eras de Villarrubia, una de las barragadas periféricas de la ciudad. Sí. Supongo que es una de las cosas también que hay que recuperar, esa vertebración, esa integración de los barrios. Exactamente, hay que recuperar Villarrubia, es algo de lo más importante y sobre todo el equilibrio en los barrios, algo que defendemos en nuestro programa electoral, un equilibrio en que todo ciudadano viva en cualquier parte, que viva cualquier cordobés, tenga los mismos servicios y las mismas oportunidades. Villarrubia, verdad, pues que carece de alguna de ellas y ahí vamos a apostar en este programa y con Izquierda Unida en equilibrar Villarrubia y en conseguir que Villarrubia sea exactamente igual que cualquier otro barrio. Ya lo conseguimos en legislaturas anteriores, equipamos a Villarrubia con muchísimos servicios, como el centro cívico, el campo de fútbol y ahora algunos más que nos quedan, que seguro, si conseguimos recuperar Córdoba, seguramente se consigue. ¿Cómo te esperas la noche del 24? Me espero una noche muy bonita porque creo que con todo el trabajo y todo el esfuerzo que estamos haciendo, la ciudadanía cordobesa estamos llegando a ello y me espero unos grandes resultados electorales.